Señor, estos alimentos, y perdona nuestros pecados. Amén. Amén. ¡La dinamita! ¡Pigo! ¡En la estufa! Por poco saltamos nosotros por los aires, en vez del fuerte Holman. ¡Pero si está apagada! ¡Os aconsejo que no intentéis nada! ¡Bren! Ponlos junto a la chimenea. Os he recibido en mi casa, y os he dado mi comida. Lo siento, amigo, pero ahora sabes demasiado. Yo no he oído nada, ni mis hijos. ¿Tú has oído algo? No son mala gente. Podemos dejarles atados, no nos llevaría mucho tiempo. Hay medio millón de dólares en danza, y nuestro pellejo contra el suyo. No podemos dudarlo. Tened piedad, no os traicionaremos. ¿Por qué habéis dicho lo que vais a hacer? Nadie os lo había preguntado. Vamos al pajar. ¡Otra vez! ¡Migón! ¿Por qué? Para robarles. ¿No te parece buen motivo? Pruébatelo, quizá te sirva. ¿A mí? Sí, a ti. Uno menos a repartir. A ver, da la vuelta. Sí, te sienta bien. Puede valer. ¿Qué es esto? El coronel William A. Morrow, del servicio secreto del estado de Georgia, queda autorizado para recorrer libremente todo el territorio de los estados confederados, las ciudades ocupadas y las zonas militares. Podrá sernos útil. Es un almacén. Deja las armas. Es que es peligroso. Claro que sí. Ten. ¿Por qué te lo quitas? Si se me ocurre disparar, adiós a Fuerte Holman. Y adiós al medio millón de dólares, ¿eh? Sí, también al medio millón. ¿Esto lo has hecho tú? Creo que ya está todo. Gracias. Cebada, judías, café, carne ahumada, tocino, queso, sal, azúcar, whisky, pan... Vosotros tenéis hambre atrasada. Mecha, cuerda, pólvora... Tranquilízate, lo has apuntado todo. Me parece que no. ¿Hay algo más? Haz la suma. ¿Cuánto te debo? Comprobaré de nuevo. ¿Judías, café, carne ahumada, tocino, queso, whisky, pan, sal, azúcar, mecha, cuerda, pólvora? Pues algo falta. Ya está bien, no tardes tanto. ¿Cuánto es? A mí no me metas prisa. Café, azúcar, whisky... Págale y vámonos. Ah, claro, olvidaba cobrarte el mulo. Cien dólares. Da gracias a Dios que tenemos prisa. Gracias, muchachos. Y que tengáis buena caza. ¿Qué tal, Zoom? Bien, no va más. ¿Hay noticias para mí? Hace poco han venido dos cazadores. Pero no me gustan ni poco ni mucho. Han comprado cosas raras. Cuerda, pólvora y han pagado sin regatear. Además, tenían dinero nordista. ¿Ah, sí? ¿Y hacia dónde se han ido? Hacia allá. Gracias, Unc. ¡Eh! No olvidas nada. Los han pescado. Tenemos que ir a ayudarles. Enséñame lo que has comprado. Nada importante. ¿Puede verlo? ¡Ha terminado la guerra! ¡Ha terminado la guerra! ¡Ha terminado la guerra! ¡He ha ganado la guerra! ¡El PUR ha ganado! ¡Hemos conseguido la victoria! ¡Aquí va! ¡Vamos todos a ver, perdí, perdí! ¡Aquí va! 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 ¿Quién te ha dicho que la guerra ha terminado? ¡Un guía en la montaña! Sí, es cierto, venía de Santa Fe. Dijo que el único que no se había emborrachado era el cura, pero que le faltaba poco. ¡Pero no os quedéis ahí parados! ¡Son mejores que nosotros los de Santa Fe! ¡A beber! ¡A celebrarlo! ¡Emborracharse! ¡Emborracharse todos! ¡Alegría! ¡Hemos ganado! ¡Alegría, mamá! Gracias por ver el video.